Hola, hoy te traigo de nuevo una receta de pan. Se trata de unos panecillos blancos, súper tiernos y esponjosos. Son piezas individuales para rellenar tanto de dulce como salado. Como siempre, una receta fácil, una receta rápida y lo mejor, es una receta de pan que se puede congelar y a medida que lo vas necesitando, vas sacando las piezas y siempre tendrás el pan a punto. Vamos ya con los ingredientes. Para hacer estos panecillos utilizaré harina de trigo común o harina de todo uso, agua a temperatura ambiente, sal, levadura seca, que se podría sustituir por levadura fresca, pero siempre teniendo en cuenta que sea levadura para preparar pan. Usaré también un poquito de azúcar y mantequilla. Las cantidades exactas las tienes indicadas tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Empiezo poniendo en un bol toda la harina, le hago un pequeño hueco en el centro, le añado el azúcar, la levadura, la mantequilla, aquí en una esquinita le añado la sal y por último el agua. Voy mezclando, le acabo de añadir toda el agua y ya se mezcla bien. Y ahora que ya no lo puedo mezclar más dentro del bol, lo voy a pasar ya al mármol. Me pongo un poquito de harina y vuelco toda la masa sobre el mármol. Ahora se trata primero de unir toda la masa. Ya sabes que al principio se pega en las manos y luego poco a poco ya no se nos pegará. Hay que amasar durante unos 10 minutos. Lo puedes amasar si tienes una amasadora o robot. Y si te cuesta amasar con las manos, también puedes alternar periodos de un minuto de amasado con reposos de 10 minutos. Pasados 10 minutos de amasado, la masa ya está mucho más lisa. Ahora hay que dejar que repose. Voy a utilizar este mismo bol y para ello le pongo un poco de aceite de oliva. Lo extiendo. Y pongo la masa dentro. Para que no se seque, lo dejo tapado con un film de cocina. Y ahora hay que dejar reposar alrededor de una hora. Ha pasado una hora y como ves ya ha crecido. Ahora es el momento de dividirla para formar los panecillos. Coloco un poco de harina sobre la mesa. Y se vuelca la masa. De esta masa salen 16 panecillos de unos 50 gramos. Para dividir la masa podrías pesarla o bien lo puedes hacer así y de esta manera ya verás que sencillo es dividirla. La divido primero por la mitad. Ahora en cuartos. Y a su vez, cada uno de estos cuartos los voy a dividir en cuatro partes iguales. Y con cada una de estas partes voy a formar una bolita. La voy plegando sobre sí misma. La voy plegando sobre sí misma. Y así con todas las porciones de masa. Voy a hornear los panecillos en esta bandeja para cupcakes. Así que ahora lo que voy a hacer antes de pasar al segundo reposo es engrasar con spray desmoldante. Lo extiendo bien con un pincel. Si no tienes spray desmoldante puedes engrasar con mantequilla. Y una vez engrasada la bandeja, en cada uno de los espacios se va poniendo un panecillo. Se adapta bien cada panecillo a su molde y así conseguiremos que crezcan por igual. Todavía me han quedado estos cuatro panecillos y los voy a hacer a la sartén. Para que no se peguen se le pone a la sartén un poquito de sémola de trigo. Y lo mismo, se aplastan un poquito. Y por encima un poquito más de sémola. Ahora que ya están todos los panecillos formados hay que esperar que crezcan de nuevo. Así que los voy a guardar dentro del horno apagado y frío. Por aquí la bandeja. Y aquí arriba voy a poner la sartén. Ha pasado ya una hora y voy a retirar los panecillos del horno y precalentar el horno. Pongo el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Los panecillos de la sartén los llevo ya al fuego. Estos panecillos los voy a hacer aquí en la sartén. Y los voy a cocinar a fuego bajito. En el número 4 de los 9 niveles que tiene mi placa. Y lo voy a dejar tapado y en cuanto hayan pasado 10 minutitos le voy a dar la vuelta. Pasados 10 minutitos ya se comprueba que están hechos por una cara y se les da la vuelta. Y ahora se dejan 10 minutos también por esta cara y luego ya se pueden retirar. Ahora estos panecillos ya están preparados para ir al horno. En cuanto el horno esté caliente los voy a llevar. Si los quieres brillantes podrías pintarles con huevo batido. Pero yo les voy a dar un toque más rústico y por ello le voy a poner un poquito de harina de arroz espolvoreada por encima. Muy poquita cantidad. Solamente un pequeño toque. Lo podrías hacer también con harina de trigo. Y ahora que el horno ya está caliente los pongo en el segundo de los 5 niveles que tiene mi horno. Y aquí debajo le he puesto una bandejita con agua para que le dé humedad al horneado. Y los horneo a 200 grados con calor arriba y abajo y sin el ventilador. Y pasados 12 minutos los panecillos ya están listos. Y mira que doraditos y que bonitos han quedado. Ahora ya se pueden desmoldar y se dejan enfriar encima de una rejilla. Ya ves que fácil es hacer estos panecillos tan tiernos y esponjosos. La verdad es que son como una nube pilla. Ahora te abro uno y te enseño como está por dentro. Y si lo quieres a la sartén ya ves que es sencillísimo. Tienes la posibilidad de hacerlo o bien en un molde de magdalenas o de muffins o bien en una sartén. Tú eliges. La verdad es que es una receta muy muy sencillita. Y si no tienes molde lo que puedes hacer es darle la forma redondita. Los pones a reposar como yo he hecho sobre la bandeja del horno. Y después los horneas. Y te van a quedar unos panecillos también riquísimos. Y antes de despedirme te voy a pedir un pequeño favor. Y es que me dejes en los comentarios una idea de relleno para estos panecillos. La que se te ocurra. Tu mejor receta fría, caliente, como quieras. Así entre todos seguro que sacamos un montón de ideas para poder presentar una bandeja de panecillos rellenos. Y si te ha gustado el vídeo no olvides darle al like porque me ayudas muchísimo cada vez que le das like a uno de mis vídeos. Suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita. Y cuando hagas esta o cualquiera de mis recetas suba una foto a Instagram y etiquétame. Mi nombre en Instagram es arroba anarecetasfaciles. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias.